Donde había que limpiar también es en el sur, en Bahía Blanca, en el sur de la provincia, porque hoy nos despertamos y arrancamos esta mañana el programa periodístico de la mañana de Radio El Mundo con la noticia terrible del asesinato de Micaela Ortega. 12 años. Había desaparecido hace un mes, dicen las crónicas, en el barrio noroeste de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, hay detenidos. Voy a hablar con la abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, que está en comunicación y muy gentil nos atendió. ¿Cómo le va, doctora Petersen? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mire, me gustaría que me diga qué es lo último que tienen de información, porque los medios aquí en Buenos Aires han ido dando algunos detalles y queremos saber si las cosas que se están diciendo son fehacientes, ¿no? El tema de un video, el tema de la detención, que habrían quemado la casa del sospechoso, del detenido. Sí, lamentablemente hoy a la mañana nos despertamos con esa noticia de que se había quemado la casa de la persona que está detenida, que fue la persona que en principio y ante oficiales policiales indicó a lo guardan, se encontraba en cuerpo de Micaela ayer sobre última hora, luego de varios sacionamientos y procedimientos en la zona de un barrio denominado El Saladero, que es cerca del puerto de Igenieroguay. ¿Se llama Jonathan Luna? Sí, el nombre de la persona que está prendida es Jonathan Luna y en principio, bueno, se llega a él por una conversación de Facebook que logra desgrabarse y por algunas otras medidas de pruebas que la fiscalía toma. Cuando se llega ahí se encuentran algunos elementos de Micaela, el padre los reconoce, se empiezan a hacer rastrillajes en las zonas aledañas y luego esta persona, bueno, se quiebra y cuenta realmente dónde estaba el cuerpo de la nena e indica a los investigadores cómo para llegar. Así que este Jonathan Luna o Jonah Moya o Johnny DeRiver o Johnny TKB o TKB como aparecía en las redes sociales, él confesó haber secuestrado y matado a la nena. A ver, esta confesión es en principio la información que tenemos de fuentes policiales. Claro. Mañana recién estará en la fiscalía prestando declaración o no con el asesoramiento del abogado defensor. A ver, qué dice ahí, ¿no? Exacto, pero en principio el momento en el que fue entrevistado y allanado su oficilio el día sábado y con los datos que proporcionó permitió que se diera con el cuerpo de Micaela. La nena, aparentemente, a ver si usted me lo puede confirmar, y esto es importante, ¿sabe por qué, doctora? No por el morbo y no porque yo le quiera sacar a usted cosas que fueron ocurriendo, sino que me parece que es un hecho que tiene la trascendencia de que muchas familias y muchos chicos vean lo que son las redes sociales o una parte de las redes sociales. La nena habría chateado con él o se habría comunicado a través de Facebook, ¿no? Sí, la realidad es que la comunicación era a través de las redes sociales y esta persona en principio habría cambiado su identidad y se fue a pasar por una nena de su misma edad y le habría dicho que un tío o un familiar directo de ella la iba a pasar a buscar para irse por algunas cuestiones familiares y esto fue lo que llevó al engaño para que Micaela fuera secuestrada de su familia y luego encontrar la muerte en manos de esta persona. Está la fotografía, la levantaron de Facebook los distintos medios de comunicación. ¿Usted cree que la mató rápidamente, en el mismo día? A ver, todavía no tenemos más pensado preliminar de la autopsia, pero por lo que han manifestado los investigadores sí, se supone que fue en las primeras horas del mismo día que fue la desaparición de Micaela que fue el día 23 de abril. ¿Tenía antecedentes este hombre? Sí, tenía antecedentes penales y estaba con una salida transitoria de la cual nunca volvió en la provincia de Río Negro. No sé exactamente, pero creo que era la ciudad de Ciudad de Roca. ¿No había matado antes? Por lo menos no se sabe, o entre la justicia, ¿no estaba aprobado delitos de que hubiera cometido homicidios anteriormente? No sé qué tipo de delitos eran los que, por los cuales se había estado privado de su libertad, pero la realidad es que él estaba con un beneficio de salidas transitorias y nunca regresó al penal de origen. ¿Se sabe quiénes son los responsables judiciales de estas salidas transitorias, del control, de saber a dónde iba? Todavía no, mañana recién todas estas actuaciones policiales van a estar en la instalación en la fiscalía, así que entre mañana y el martes vamos a tener toda la información. La nena, y disculpe la pregunta, pero se la quiero hacer por la gravedad del hecho. También se sabe, si usted me dijo que las pericias todavía no están, pero siempre hay datos que van surgiendo. ¿Fue abusada? No, no han dicho los primeros en el punto de eliminar los beneficios de violencia sexual, más allá de que faltan estudios de ADN y más específicos, pero ya nos dijeron que no. Tal vez que sea uno de los móviles que haya llevado a matar, tal vez la negativa a una relación sexual, haya sido lo que haya determinado que esta persona, vista de encontrarse encerrada en esta situación, haya terminado con la vida. Bueno, tenemos algunos problemas, doctora, pero muchísimas gracias por esta información. Me resta, si usted me escucha bien, ¿cómo es el entorno de Jonathan Lunas? ¿El entorno social? ¿Trabaja? ¿Hacía algo? Estaba escapado en realidad, pero su entorno, el lugar donde quemaron la casa, en Ingeniero White, ¿no? Ahora, el lugar donde quemaron la casa es un lugar humilde, su casa es una casa precaria, y la única persona que se sabe que convivía o había convivido últimamente con usted era su concubina, ¿no? No se sabe si tiene hijos o si tiene entorno familiar cercano acá en la ciudad de Red Blanca. Muchísimas gracias, ahora sí, doctora, por estos datos, por la información que usted nos ha brindado, y ojalá mañana, y lo más rápido posible, de forma fehaciente y ante la justicia, se pueda acreditar quién es el asesino de la nena de Micaela, ¿eh? Sí, esperemos que lo antes posible el caso de Micaela esté resuelto y con justicia para ello, para que toda la familia esté en paz. Gracias. Fernanda Petersen es la abogada de la familia de Micaela Ortega, habló con nosotros en El Puente, aquí en Radio El Mundo.